Las aventuras del mundo del cómic y el cine Vengo a ofrecer este gran espacio para hablar acerca de las entidades actuales que circulan dentro del cine y el cómic el día de hoy Desde todo lo que sabemos, exclusivas, maratón de trailers y artes destacadas del mes También haré videos dedicados a una sola noticia, solo si esta llega a ser grande Mantendré un ritmo de videos alterno para balancear mi tiempo de universidad Si llego a ausentarme durante el tiempo prolongado, será con mis posibilidades externas de mi educación mayor Y recuerda, siempre imagina e infórmate